Una recompensa de 300.000 empiras continúa vigente por parte de la Secretaría de Seguridad para quien brinde información sobre el supuesto autor de la masacre que se registró la mañana del jueves en la Colonia Rosales del municipio de San Francisco de La Paz en Olancho y que dejó tres víctimas mortales. Se trata de Denis Noel Hernández Carías, quien según testimonios recabados habría actuado motivado por celos tras la separación de su compañera de hogar. A eso de las 5.30 de la mañana fueron asesinados a balazos Brian René González de 26 años de edad, Francisca Lorena Valderramos de 33 años y Nathalie Fabiana Rodríguez, esta última compañera de hogar del presunto autor del múltiple crimen. En posesión de un arsenal de armas incluyendo ARS-15 y una mini-UCI, municiones, indumentaria policial falsa y supuesta droga, fue capturado en las últimas horas un supuesto miembro activo de la pandilla 18 en la Colonia Flores de Oriente, colindante con la Nueva Suyapa en Tegucigalpa. La operación fue ejecutada por agentes de la policía militar, quienes daban seguimiento y vigilancia al individuo identificado como peligroso pandillero por la cantidad de armas decomisadas. Las autoridades investigan si el individuo tiene vínculo con otros delitos como sicariato y extorsión. El detenido fue remitido únicamente por el delito de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido. Mediante la figura de procedimiento abreviado, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida obtuvo sentencia condenatoria en contra de Emerson Manuel Rodríguez Ramos, alias Pistola, quien se declaró culpable de haber cometido el asesinato de un comerciante de nombre Dilme Rubio Fuentes. Tras haber aceptado su culpabilidad, el juez competente emitirá posteriormente la sentencia condenatoria en término de ley. Por este mismo caso, el año anterior se logró una condena de 15 años de prisión contra Henry Alberto Valle Rodríguez, alias Cangri, quien admitió la culpabilidad del asesinato del comerciante. Mientras tanto, Ronald Javier Maradiaga Soriano, alias Changa Gringa, se someterá a juicio oral y público. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz.